No hay condiciones para hacer un estacionamiento, están muy cerrados, está a media calle del centro, no tiene mayor espacio, técnicamente no hay condiciones para poderlo hacer y bueno, la tarjeta ya la tiene en la oficina de presidencia de por qué son los motivos o las razones como se dan, intervino el INAH, hay una serie de cuestionamientos en ello, técnicamente no da, es muy pequeño el predio, nunca ha existido estacionamiento en ese mercado, entonces se está privilegiando una mejora de lo que ellos tenían ahí para comercializar.